¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi canal de YouTube. ¿Cuántos años creen que cumple mi canal? Bueno, para no mentirles, vamos acá a la pestaña de acerca de... vamos a ver las estadísticas y vean la fecha. Se unió el 5 de febrero del 2013, o sea que mi canal está cumpliendo 10 años, una década de existencia, he subido yo creo que como unos 500 vídeos, así que imagínense, aquí tenemos todo un archivo. Mi canal básicamente es sobre tutoriales de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. También subo vídeos o subía vídeos de Tumblr, pero hace años que no puedo ingresar a ese sitio, así que dejé de subir vídeos sobre eso. Igual, tutoriales de YouTube y Photoshop, entre otros. Y el teléfono me está interrumpiendo una llamada, así que... Wow, chicos, no les recomiendo hacer eso. Nunca contesten ese tipo de llamadas. Ok. Curiosamente, unos de los vídeos más populares en mi canal de YouTube son ese tipo de llamadas, o intentos de extorsión telefónica. Ok. Muchas personas comentaron en estos vídeos que eso parecía planeado, que eso parecía una farsa. Y hoy, después de años, vengo a decirles o a aclararles que no. Estas llamadas no fueron planeadas, por supuesto que no. Esto es real, pasa todavía día a día. En el país, yo no sé, yo creo que en la mayoría de los países sucede esto, pero hablando específicamente de México, porque obviamente estos extorsionadores eran mexicanos o son mexicanos, yo no sé si siguen vigentes. Pero, lamentablemente, esto sigue pasando. Yo he conocido personas que han sido víctimas, han perdido mucho dinero gracias a este tipo de llamadas que, en específico me refiero a el familiar que dice, hola prima, ¿cómo estás? Hola tía, ¿cómo estás? Entonces, hay que estar atentos. No se dejen envolver por este tipo de llamadas. Ok. Retomando el tema del cumpleaños de mi canal, vean todos los vídeos que he subido a lo largo de estos años. Algo que me molesta de YouTube es que quitó la opción para organizar los vídeos del más viejito al más nuevo, vean. Solamente tengo la opción aquí para ver los vídeos que han sido subidos recientemente y también para ver los más populares. Para ver los vídeos más viejitos voy a tener que ir acá a YouTube Studio. Después voy a ir acá a los vídeos o al contenido. Y vamos a organizar los vídeos acá en esta opción de fecha. Para que así me aparezcan los vídeos que fueron subidos primero del más viejito al más nuevo. Ok. Yo me uní el 5 de febrero del 2013 a YouTube y el 6 de febrero subí mi primer vídeo. ¿Cómo editar fotos online gratis? Ya he comentado esto anteriormente. Recuerdo bien este vídeo. Esta perrita ya murió. Es el estafador, chicos. Este vídeo va a ser así. O sea, sin ediciones, real. Y tengo el teléfono aquí porque estoy esperando la llamada del banco ya que... Ay, cometí un gran error, pero este es otro tema. Les comento que esta perrita ya falleció, creo que hace un año más de un año, no recuerdo. Pero su hermano todavía vive así que voy a subir una foto del perrito que ya está un poco viejo, pues tiene 10 años, casi 11. Entonces voy a subir una foto de él a mi Instagram. Si no me sigues, está bien. Pero si quieres ver la foto, busca ahí. Ay, muchacha. Y ahí te va a aparecer mi cuenta de Instagram. Igual te dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo. Estos sitios para editar fotos todavía existen. Yo creo que ya tienen la app, así que si quieres checarlos, ve a este vídeo y checa los enlaces para que te encuentres con estos excelentes editores de foto. Vamos a ver por acá qué más tenemos. Vean, el 7 de febrero de 2013 publiqué 3 vídeos. O sea, yo andaba con toda la actitud. Andaba bien activa en ese tiempo. Tal vez tenía mucho tiempo libre. Dónde escuchar música en línea gratis. Cómo instalar fuentes en Windows. Cómo habilitar seguidores en Facebook. Cómo hacer portada para Facebook. Ok, era muy constante, vean. Subía hasta 2, 3 vídeos. E igual recuerdo que subía los vídeos en inglés. Yo bien bilingüe, claro que sí. Me encanta que esto es como un archivo. O sea, es como un viaje al tiempo. Vamos a ver... Vamos a hacer aquí un tipo de vídeo como reaccionando a mis primeros vídeos. Por ejemplo, dónde escuchar música en línea gratis. Lo voy a buscar acá en mi celular para estar así como que reaccionando. Es como raro porque te... Estos vídeos te llevan así como que a esa época de tu vida que... Yo creo que cada año uno va creciendo, evolucionando. A veces te sientes mejor, a veces la pasas mal. Tragedias en tu vida. Y de todo un poco. Así que, a ver, vamos a ver. Estamos por aquí. Te recomiendo este excelente website para escuchar música. Vamos a regresarlo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy te recomiendo este excelente website para escuchar música en línea, completamente gratuito. Se llama GroupShark. Y es muy fácil de utilizar. En la esquina superior derecha tienes este pequeño tuerca o no sé cómo se llame. Donde puedes cambiar el lenguaje si es que al entrar está en inglés. Aquí puedes cambiarlo a... Todos estos lenguajes. Aquí está español. Y voy a refrescar a ver si cambia algo. Refrescar. Es actualizar. No refrescar. Puedes crear una cuenta o puedes utilizarlo sin cuenta. Aquí buscas tus canciones, tus artistas o tus géneros favoritos. Aquí está inicio. Aquí están todos los géneros que puedes encontrar. De los 60, 70, 80, 90. Ambiente, clásico, country, dance, electrónico. Jazz, pop. En fin, de muchos otros. Sky, reggae. Comunidad. Ok, yo ahí por mi voz siento que creo que me escucho más madura que ahora. Pero también percibo como que estaba cansada. O sea, yo me conozco. Aunque esto haya pasado hace 10 años. A ver, vamos a seguir escuchando. Aquí puedes encontrar usuarios y sus playlists. Donde tienen todas sus canciones favoritas. Puedes interactuar con ellos. Popular. Si no quieres estar buscando canciones y quieres escucharlas populares del momento. Aquí tienes una playlist donde puedes escuchar las mejores. Playlist, lista de reproducción. O sea, yo bien bilingüe desde hace años. De hoy, de la semana o del mes. No sé, todo está en español menos week. Hoy, week, mes. Ok. Aquí está Call Me Maybe, Lights. En fin, puedes escuchar todas estas y pasar un rato agradable escuchando esta música completamente gratuita. Y aquí tienes esta opción. Si quieres subir tu propia música para compartirla, también lo puedes hacer. Puedes crear una cuenta. Puedes hacer tu propia playlist. Por decir, quieres buscar una canción. Veamos. A Paquita la del barrio. En serio, escuchando Paquita la del barrio. Bueno. Vamos a los comentarios de este video. Hay pocos, pero vamos a leerlos. W Channel dice, muy buena, pero no está el disco que quiero. Sophie, qué triste que hayas dejado de subir videos. Ya estaba por suscribirme. Sophie, nunca dejé de subir videos. O sea, 10 años después, aquí sigo. Víctor Zabaleta, gracias. Viana, Viana, está chido tu video. Me sirvió. Muchas gracias. Me suscribo. Group Shark murió. Un minuto de silencio. Aparentemente Group Shark murió. Vamos a ver si es cierto. Creo que sí. Este sitio no puede ser accesible. Accesado. Creo que sí. No podemos acceder a este sitio. Oh, wow. Murió. Hace 10 años. O sea, no podemos esperar que todo siga vigente. Desde hace 10 años. Vamos a continuar por aquí. Cómo cambiar el idioma en YouTube. Vean las reproducciones que tiene este video. 63. Entonces, la moraleja, una de las moralejas de este video es que si tú haces videos para YouTube y obtienes solamente 5 o 10 reproducciones que son tuyas porque solo tú ves tus videos, no te rindas. Tú sigues y lo disfrutas. Si es un pasatiempo para ti y te gusta hacerlo, sigue haciéndolo. Pero si solo buscas fama, dinero, fortuna y te obsesionas con eso, eso no está bien. Eso no es sano y no está bien. Ok. Vamos a ver alguno de estos otros videos de la antigüedad. Cómo enviar mensajes o bloquear usuarios en YouTube 2013. Vean esto. Hola, ¿qué tal? El día de hoy te muestro cómo puedes enviar mensajes a usuarios de YouTube. Yo estoy utilizando a este señor como ejemplo porque él me mandó un mensaje raro. No, pienso que es como spam o algo así. Pero ok, te diriges a la sección donde dice... Vean qué diferente. ...del usuario y abajo vas a ver su nombre si es que no tiene más información. Entonces aquí ves... Vean qué diferente se veía YouTube en ese tiempo. Esta pequeña flecha, seleccionas y ahí encontrarás bloquear usuario o mandar mensaje. Así que es muy fácil, pero a veces uno no encuentra esos pequeños detalles. Enviar mensaje y ahí está. Lo envías y listo. Bye. Bye. Ok, vamos a leer los comentarios de este video. Gracias. Con todos esos malditos cambios en YouTube, ya no sabía cómo hacerlo. Mil gracias, dice Aranzazu Paleta Sánchez. Gracias muchacha. Una pregunta. ¿Sabes cómo impedir que te envíen esos mensajes? Los mensajes de que si no aceptas o algo así te bloquean tu tutorial y aparece el del que te envió esa cosa. Ojalá sepas a qué me refiero. Y por cierto, qué linda voz. Gracias, diablito. No, la verdad no entendí a lo que te referías ni hace 10 años ni ahora. Gracias, me ayudaste un buen. Atentamente, Ricardo. Víctor, gracias. Luciano. Por favor, quiero el nuevo diseño de YouTube de ahora. TSMX. Lamentablemente, esto no ayuda para el nuevo diseño o interfase. A través de los años hemos visto muchos cambios en YouTube y definitivamente el diseño, el interfase ha cambiado bastante. Bueno, ahora vamos a las estadísticas, ya que si me sigo aquí en estos videos antiguos, no vamos a terminar. Yo era una persona que subía muchos videos. No, no, no. Hasta de tres en un día. Así que tenía tiempo libre. Ok, vamos a las estadísticas y vamos a ver las estadísticas de toda la vida. Vamos a hacer aquí un recuento. Vamos a ver las ganancias primeramente. Un estimado en las ganancias es este. 5607 dólares con 93 centavos en 10 años. Así que, ¿qué tal? No tan mal, ¿verdad? Si tuviera esos ahorros, la historia sería diferente. Pero yo no sé dónde están esos 5 mil dólares. De reproducción, 7.4 millones de vistas. 13.900 suscriptores. Los videos más populares ya los vimos. Vamos a ver acá la audiencia. De dónde son las personas que han visitado y que han apoyado mi canal a lo largo de estos 10 años. Vamos a ver por acá. Ok. Número 1, México. Número 2, Perú. Seguido por Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Brasil, El Salvador, United Kingdom, Costa Rica, Honduras, India, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Canadá, Filipinas, Paraguay. Alemán, Indonesia, Poland, Australia, Italia, Puerto Rico, Pakistán, Francia, Israel, Portugal, Netherlands, Bangladesh, Malasia, Rusia, Grecia, Turquía, Tailandia. Ay, el estafador otra vez. Ay, no, chicos, no saben cuántas llamadas spam o de estafa o de, no sé, he recibido hoy. Muchas. Ok, gracias a los usuarios de estos países que han visitado mi canal a lo largo de estos años. Muchas gracias. Me siento muy agradecida ya que he estado básicamente en todos los países, en muchos países de Latinoamérica e incluso Europa, Asia. Wow. Ok, vamos a algo más específico, a las ciudades. Y coméntenme aquí si ustedes son de alguna de estas ciudades o han visitado algunas de estas ciudades. Lima, Perú, Ciudad de México, México Distrito Federal, Bogotá, Colombia. Ay, me encanta Colombia, el acento, todo eso. Santiago de Chile, la gente de Chile es tan amable, me encanta. Tijuana, Baja California, Guatemala, Guayaquil, Ecuador, Guadalajara, México. Ecatepec de Morelos, Monterrey. Ay, la gente de Monterrey también me encanta su personalidad, cómo se desenvuelven. Ciudad de México, Los Ángeles, California, Argentina, Buenos Aires, Argentina, Puebla. Ciudad Juárez, Trujillo, Perú, Managua, Nicaragua, Madrid, España. Ciudad de Zahualcóyotl, San Salvador, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Houston, León, Guanajuato. Mérida, La Paz, Dallas, Chicago, Toluca. Santiago de Querétaro, Tegucigalpa. Extapaluca, Ojo de Agua, Santo Domingo, Extapaluca. Ya lo dije, Zapopan, New York, San Luis Potosí. En fin, aquí ustedes pueden encontrar muchos datos interesantes en las estadísticas de su canal de YouTube. Y yo me encuentro feliz de haber cumplido estos 10 años. Los primeros de muchos. Yo espero estar aquí hasta que, no sé, hasta que ya no sepa usar la tecnología, hasta que sea mayor y diga, ya no entiendo nada, ya no sé cómo usar esto. Por lo pronto, aquí seguimos en YouTube con pocas reproducciones. Mi canal un poquito en el olvido, pero no importa. Que no te desmotive eso. Tú sigue adelante si tú quieres abrir un canal de YouTube o TikTok o Instagram, lo que sea. Ya que las redes sociales van evolucionando. Yo creo que ya en este tiempo, los videos de formato de contenido, o sea, de corta duración, como lo son Shorts, Reels, TikTok, ya están tomando, o ya tomaron la delantera. Pero siempre hay que estar innovando. Si tú quieres seguir en YouTube, hay que estar innovando, como ahora con los Shorts, que ya se pueden monetizar. Ya puedes tú generar ingresos con ese contenido. Así que te invito a que sigas. No te desanimes si es que tus videos no llegan a mucha gente. Todo puede suceder en el día menos pensado. Tú sigue trabajando en lo que te gusta hacer. Si tienes un canal pequeño de YouTube o quieres que te sigamos en Instagram, coméntalo aquí. No lo contaré como spam. Tú coméntalo aquí en la sección de comentarios. Cuéntame cómo llegaste a mi canal. Cuéntame si tienes alguna anécdota. Algo que recuerdas, algo importante que te pasó aquí usando YouTube o haciendo tutoriales o haciendo videos. No sé. Yo sigo aquí en YouTube y seguiré, como ya lo dije, hasta que yo pueda. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video, de comentar o en alguno de estos años dejar por ahí tu like. Dudas, comentarios, sugerencias, aquí en los comentarios. O puedes enviarme un mensaje directo a mi cuenta de Facebook o en Instagram. Igual te invito a que veas mis videos antiguos para que veas desde donde vengo. Y veas los cambios que ha habido en YouTube y en otras redes sociales. Bye.